Una responsabilidad compartida fue el nombre del evento realizado por Hidrandina S.A. Todas las personas que laboran en el sector eléctrico deben conocer las medidas de seguridad, las normativas y cómo prevenir accidentes al instalar equipos eléctricos dentro de domicilios o empresas y en las redes de baja y media tensión. Por esto se organiza cada año este evento convocando a las mejores empresas del sector que brindan alcances actualizados del tema, informó el ingeniero Justo Estrada León, gerente regional de Hidrandina. En el seminario participaron empresas de distribución de materiales eléctricos y productos para seguridad, así como referentes nacionales en la industria de los sistemas de cableado, cuyos representantes se mostraron muy complacidos con el interés de los asistentes. Se prevé próximos programas de capacitación y eventos de difusión normativa por medio de seminarios, foros y ferias tecnológicas, contando con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, a las que también se han sumado los principales fabricantes y proveedores del sector eléctrico. ¡Gracias! ¡Gracias!